Pato, muchísimas gracias por ese despacho. Buenas tardes. Bien, tenemos información de último momento y tiene que ver con la decisión de la Corte de Apelaciones de revertir la decisión que había tomado respecto de las medidas cautelares en contra de Martín Pradena. Recordemos que él fue formalizado por violación, por abusos sexuales y se había decretado la medida cautelar de arresto domiciliario total. Bien, la Fiscalía apeló y se ha cambiado esta decisión. Deberá cumplir prisión preventiva durante el plazo que dure la investigación. Una decisión que generó mucho revuelo, generó protestas en todo el país. Hubo barricados, hubo caceroleos ese mismo día en la noche. Hubo manifestaciones en las afueras de la casa del imputado. Hubo mucha indignación porque no se condecía una medida cautelar con la gravedad de los hechos. Entonces, se revierte esta decisión. Lo que dice el tribunal ahora es que sí se trata de un peligro para la sociedad. Entonces, en este plazo que se entregó para la investigación de 120 días, él deberá estar y permanecer en prisión preventiva y no en arresto domiciliario total, que era lo que se había establecido en una primera instancia. Bien, es lo que se ha resuelto en este caso el día de hoy. Se estaba la Corte de Apelaciones revisando estos recursos de apelación que habían sido presentados por la Fiscalía. Lo había anunciado desde el minuto que supo cuáles eran las medidas cautelares interpuestas a Martín Pradenas, quien fue formalizado por el abuso y la violación en contra de Antonia Barra. Así que se revierte esta decisión y, de todas maneras, desde el minuto en que se había anunciado el arresto domiciliario total, fue muy cuestionado porque era para muchos una medida muy baja comparado con la gravedad de los hechos, comparado con lo que se planteó también ahí respecto a una posible fuga, a también los inconvenientes que podrían haber para el avance de la investigación. Así que, bueno, se ha revertido esta decisión, así lo estableció el tribunal y, en definitiva, va a tener que cumplir con un arresto, una prisión preventiva durante estos 120 días. Ahí está el Twitter de la Fiscalía de la Araucanía, prisión preventiva para Martín Pradena, formalizado por agresiones sexuales a Antonia Barra y a otras cuatro mujeres. La Corte acogió los argumentos de la Fiscalía y creyentes y se revoca la resolución, entonces, del juez de garantía. Bien, ahí está la información, entonces, prisión preventiva para Martín Pradena. Recordemos que, durante la formalización, se le acusaba de violación en contra de Antonia Barra y también de otros... ...quear a estas personas... Bueno, ha sido, Karim, una investigación de largo aliento. Ya prácticamente se cumple un año de los dos primeros hechos ocurridos el 25 de julio del año 2019. Recordarás en aquella oportunidad también nuestros televidentes, sobre todo lo ocurrido en la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba. En esa ocasión se observaba más a una mujer ingresando a esta unidad con un paquete, una encomienda, que minutos después, entonces, explota al interior de esta unidad, una vez que es tomada, además, por el mayor de esa unidad a quien iba como destinatario. De ahí, además, son ocho carabineros en total los que resultaron lesionados, heridos, y han transcurrido casi 365 días, y esto ha terminado, entonces, al menos esta etapa investigativa con la detención de estas dos personas. Sin embargo, en ese hecho, puntualmente, y también con lo ocurrido con esta especie de carta o sobrebomba que fue enviado al exministro Hinspeter, estaría solamente involucrado Francisco Solar. Mientras tanto, que los otros dos, los otros dos artefactos que fueron colocados en un edificio, en un área verde, estaría solamente involucrada en esa oportunidad Mónica Caballero. Esto fue lo que ocurrió en 27 de febrero de este año, cercano al mediodía, donde se registraron esas dos detonaciones, uno de estos artefactos instalado en una especie de basurero y el otro en una banca. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en esa oportunidad y también hubo un amplio despliegue por parte de carabineros. Sin embargo, habían transcurrido también los meses y aún no había claridad sobre los eventuales autores de estos hechos. Al menos ya lo que ha indicado la Fiscalía, habría claridad y certeza sobre la participación de estos dos imputados. De hecho, también fue consultada la Fiscalía con respecto a si es que había certeza, si es que habían pruebas realmente contundentes para poder ponerlo frente a la justicia, porque recordemos que en el caso de estas dos personas, estos dos imputados, ya habían enfrentado a la justicia en el denominado caso Bombas 1, donde fueron finalmente absueltos por la justicia. Con respecto a lo que ocurre a esta hora acá en el centro de Santiago, aún se mantiene este operativo. Carabineros se encuentran al interior de este edificio, en este departamento donde reside Mónica Caballero, que es lo que se ha señalado durante el transcurso de esta mañana, que aparentemente al interior de este departamento además habrían sido encontrados algunos elementos que podrían ser destinados para la fabricación de artefactos explosivos. Vamos a escuchar a continuación lo que ha señalado también Carabineros, quienes están a cargo entonces de esta diligencia que se está desarrollando acá en este edificio en el centro de Santiago. Y como se trata de una investigación de posible artefactos explosivos, se tienen que tomar las medidas de seguridad correspondientes. Los organismos especializados están trabajando en esto y estamos recién realizando investigaciones. Son medidas preventivas que estamos adoptando conforme al logro de los objetivos. Sí, Pato, bueno, tú nos decías que son personas conocidas, ¿no es cierto?, exacusados del caso Bombas 1, pero en este caso ellos están siendo acusados por cuatro bombazos, ¿no? Es uno, una sucursal de correos de Chile, donde se enviaron dos bombas. Está también el caso del exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, y la detonación de un artefacto en una comisaría en Huesturaba. La comisaría número 54. Tengo tres ahí, me queda uno fuera. ¿Tienes tú cuál es el otro hecho? Sí, para que quede bien claro, para recapitular también los hechos que está investigando la Fiscalía, son tres episodios, sin embargo, hay uno de ellos en donde se colocaron dos artefactos incendiarios. Entonces, por eso es que también la Fiscalía habla de cuatro artefactos, de cuatro bombas. Hay una de estas que fue desactivada. El primer caso, para recapitular lo que ocurre en la comuna de Huesturaba, en la unidad policial, la 54ta comisaría, además donde existía un registro, un video de una trabajadora en el fondo de correos, quien llegó a dejar esta encomienda. Y el otro hecho tiene relación con lo ocurrido en la oficina de Rodrigo Ginspeter, una especie de carta o sobre bomba. Ese artefacto fue finalmente desactivado. Ahí ya tenemos dos y se suman los otros dos artefactos en el episodio ocurrido el 27 de febrero en un edificio comercial en la comuna de Vitacura, el edificio Tánica. Esos dos artefactos fueron instalados en el área verde, en uno de los accesos, en un banco y también, en un banco me refiero a un asiento, y además en un basurero que fueron además detonados. Se escuchó aquello, incluso hubo también un amplio operativo, se acordonó también todo el sector en aquella oportunidad. Esos son los tres episodios y los cuatro artefactos que estaban siendo indagados por parte del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Metropolitana Sur, que es la que tiene dedicación exclusiva con lo relacionado a bombas, sobre todo acá en el caso de la región metropolitana. Es por eso que ellos asumen esta investigación. Dentro de los detalles que se conocen hasta ahora, puesto que también hay mucha información que se maneja con bastante cautela, que se va a conocer durante el desarrollo de la audiencia esta tarde, es que en el caso de Francisco Solar, él estaría posicionado como quien fue a dejar estos dos artefactos a una sucursal de correos de Chile en la comuna de El Bosque, el día 24. En esa jornada él va a dejar entonces uno de estos artefactos a través de una encomienda, un paquete, que llega hasta la 54ta Comisaría de Carabineros y además se envía un sobre, una especie de sobrebomba al exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, que llega hasta su misma oficina en la comuna de Las Condes, del grupo Quiñenco. Lo que se supo también en aquella oportunidad es que ese sobrecarime incluso, aquel caso se conoció al menos como información policial antes de lo ocurrido en la unidad de Hueturaba. Eso ocurrió cercano a las 10 y media, 11 de la mañana, sin embargo se supo ya con posterioridad, una vez que ocurre este ataque a la 54ta Comisaría, es que ya se logra establecer una relación aparentemente entre estos dos episodios y ya luego se sabe entonces que había sido también como destinatario de uno de estos explosivos el exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Ambos hechos ocurridos entonces el 25 de julio del año pasado, en ambos casos estos dos artefactos fueron enviados el día anterior y según lo que indica la Fiscalía fueron enviados a través de una oficina de correos por el propio imputado en esta causa, Francisco Solar. Mientras tanto que, quien fuera además su pareja, recordemos que ellos incluso habían contraído matrimonio, se encuentran ya separados, su pareja, en este caso Mónica Caballero, estaría vinculada con la colocación de artefactos en este edificio. El episodio ocurrió en febrero de este año en la comuna de Vitacura y en donde también tendría participación Francisco Solar. Recordemos además, para recapitular, que estos dos imputados son conocidos en el sistema judicial chileno, absolutos en el caso Bombas 1 y posteriormente, entonces, ellos viajaron hasta España, donde se radicaron y ahí además fueron condenados por la colocación de artefactos en la Basílica del Pilar de Zaragoza, donde fueron condenados a 12 años, sin embargo, cumplieron solamente uno, accedieron a suerte de beneficio y regresan a nuestro país, donde ingresan además como ciudadanos libres y ahora entonces van a responder ante la justicia por estos hechos por los cuales están siendo acusados. Así es que nos quedamos pendientes de lo que ocurre en horas de esta tarde. Claro, recordemos que en esta oportunidad lo que dice la Fiscalía es que tiene pruebas bastante contundentes de una investigación, entonces, en contra de estos dos imputados que, conocidos en este caso, no ocurrió lo mismo, en el llamado caso Bombas 1, donde se desestimaron y las pruebas fueron bastante insuficientes para continuar adelante con...